Hoy haremos un fantasma. Empezamos, tomamos dos limpiapipas, los cortamos a la mitad, lo colocamos en forma de asterisco, el que nos sobró, vamos a empezar enredando, dando una vuelta en cada uno de los extremos. Tomamos otro limpiapipas, damos una vuelta y volteamos nuestra pieza. Vamos a ir acomodando de tal forma que nos vaya quedando de forma redonda. ¡Gracias! Enseguida tomamos otro y seguimos haciendo lo mismo. Ahora acomodamos de tal forma que nos vaya quedando abierto, como si fuera una falda. Tomamos otro limpiapipas y seguimos formando. Tomamos un último limpiapipas. Para terminar, cortamos otro limpiapipas para formar sus manos. Hacemos una M, torcemos, encajamos para integrar al cuerpo y giramos. En la parte de abajo, las puntas que nos sobraron, las unimos para dar vuelta entre sí y quede segura. Con la pinza apretamos, cortamos las puntas y las metemos hacia adentro. Enseguida vamos a hacer pequeños pellizcos para que se le vea vuelo a nuestro fantasma. Tomamos pompones para hacer los ojos. Los pegamos con silicón. Opcional le pueden poner un tercero para simular la boca. En este caso yo no se lo voy a colocar. Tomamos hilo nylon, cortamos. Y atamos en la parte de arriba de la cabeza. En este caso lo voy a utilizar como adorno colgante. Espero que les haya gustado. No se les olvide compartir, suscribirse y nos vemos muy pronto. Gracias por la reproducción de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!